Música Muy buenas noches amigos de Efecto Mundial En esta ocasión vamos a tratar el tema de las redes sociales Y su implicación sobre la política internacional Como sabemos en algunos sitios del mundo Como es el caso clásico ya ahora de Egipto Una serie de labores que están por ahí detrás A través de las redes sociales Llevaron a la insurgencia, a la organización de esa insurgencia A la del desplome del gobierno de Hosni Mubarak Pero esto no solamente ha ocurrido en Egipto Hemos visto que en otros países del mundo El contacto que tienen las personas a través de las redes sociales Concretamente el Twitter, Facebook En este tipo de países Han hecho movimientos donde no existían En el caso mexicano también con el 132 Hemos tenido un fenómeno similar Aunque para explorar esto tendremos que ver más a fondo Qué tanto influyeron las redes sociales O fueron movimientos que tenían algún otro tipo de incidencia Para ello me acompaña esta noche la doctora Claudia Calvin A quien le doy la bienvenida, muy buenas noches Claudia Muchas gracias Enrique, un gusto estar contigo Ella es una gran conocedora de estos temas de las redes sociales Ha estado en una serie de conferencias a nivel internacional Es egresada a la Universidad del Sur de California Y conoce muy bien este mundo De hecho tiene una organización que se llama Mujeres Construyendo Que precisamente a través de estas redes sociales Ha logrado hacer una serie de aportes muy importantes Para la mujer en México Pero por qué no nos das un poco el panorama De qué significan estas redes sociales en realidad Digamos a nivel, pues eso como lo decía la palabra Social, pero sobre todo con su implicación política Claro, ay Enrique, pues muchas gracias Y empezaría con un punto de partida Creo que es importante contextualizar A las redes sociales en el momento histórico en el que estamos Y a qué me refiero Es muy importante pensar Que cada momento histórico ha tenido Sus propios mecanismos de comunicación Las redes sociales son la tecnología Y el medio a través del cual Ahorita se están dando las movilizaciones Pero bueno, si nos vamos hacia atrás Pues la ilustración, la enciclopedia Fueron los medios, los panfletos Los medios que detonaron En su momento este tipo de movimientos Entonces hay que pensar en las redes sociales Como esto, como un instrumento Como una herramienta de las relaciones internacionales Y como un mecanismo importante que hoy Le está dando una nueva textura Al contexto internacional Y que está permitiendo que actores Que ya existían, pero que no tenían voz Se puedan comunicar e incidan Y bien lo señalabas No sabemos si son los medios Los social media Las nuevas redes sociales Los blogs Los blogs con B grande y con B chica Las fotografías Las redes sociales Internet, Twitter Todas estas cuestiones Si son razón suficiente O necesaria Como detonadoras de los cambios Pero lo que si sabemos Es que son una constante Y están hoy presentes En los cambios No podemos explicar hoy Lo que está sucediendo Sin saber que gran parte De lo que está pasando Está sucediendo por esta vía Pero son Digamos Lo que hablabas De los panfletos Tenían el manifiesto comunista De Marx O ese tipo de documentos Históricos muy conocidos Tenían un público objetivo Muy claro Yo no veo Tú me corregirás Que haya una misma Lógica hoy día Sino que más bien A través de la comunicación De ciertas inquietudes Se comienzan a configurar Fenómenos Me doy cuenta Que a través de las redes sociales Sobre todo el Twitter quizá Se puede hacer una convocatoria Muy rápida y muy amplia Nos vemos en la plaza Tajir Del centro del Cairo A las cuatro de la tarde Eso se puede perfectamente Pero lo que sería Digamos El manifiesto político La agenda política Se cocina también En esos niveles O cómo se va a dar Es una gran pregunta Y yo diría Hay que pensar Insisto En la tecnología De cada momento No olvidemos El papel revolucionario De las fotocopiadoras En la década De los 70 Del mimeógrafo Exacto Del mimeógrafo En su momento En la revolución naranja Con Yushchenko Los SMS Fueron fundamentales No existía Twitter Como el mecanismo A través del cual La gente se podría reunir Pero los teléfonos celulares Fueron la herramienta A través de la cual La gente se unió Igual que en el 2009 Que fue en Moldavia Con Natalia Morari Esta gran Tuitera Que no solo usó Twitter Sino usó los SMS Para convocar a la gente Y evitar un fraude Electoral Entonces Lo que tenemos Es este gran medio Como convocador Y creo que algo Que nos está pasando A quienes estamos Analizando el fenómeno De las relaciones internacionales Estamos confundiendo El medio Con el fin De repente parece Que Twitter Fue quien hizo la revolución Bueno, sí La primavera árabe Se explica Por las redes sociales Pero si pensamos Por ejemplo Que Túnez Es uno de los países Con el Uno de los Que tiene uno de los Mayores índices De control De información Y de menor libertad Pero vemos Por otro lado Que un porcentaje Muy alto de los jóvenes El 18% de los jóvenes Estaban registrados En internet Y había un nivel De penetración Cerca del 30% En el país Bueno, vemos Que este medio Fue un gran detonador Y no fue la causa Fue el medio Que permitió Que ellos Se comunicaran Se convocaran Compartieran experiencias Con otros jóvenes En Egipto Y en otros países De la región Hay casos Muy interesantes De chavos Que estaban En Reino Unido Por ejemplo En una madrugada Viendo Twitter Y empezaron a ver Que algo estaba pasando En Túnez Y se convirtieron También los trianguladores De la información Entonces Hay un manifiesto Específico Tal vez el manifiesto No sea necesariamente El que se expresa A través de internet Pero si es el medio Que permite Que se comuniquen ideas No necesariamente Aglutinadas En torno A una idea No sé Si me explico Es el detonador Y el gran convocador De las reuniones Más que el medio Per se No es digamos Atribuible a Twitter O a Facebook Que haya habido Un levantamiento Que derrocó A un dictador De 30 años En Túnez El problema Era la dictadura Claro Y el medio A través del cual Se comunican Para derrocar Esa dictadura Es el Twitter Y el Facebook Porque además Me imagino Que los sistemas De inteligencia Y de control De aparato De control Del estado En este tipo De países Le resultaba Mucho más difícil Controlar cada una De las personas Con una Blackberry Si por supuesto ¿Verdad? Y la gente Sale a la calle Y las estrategias Pero me imagino Que por ejemplo Ahorita mismo En el caso de Siria El fenómeno Es bastante distinto Además de que Es ya claramente Una guerra civil Tienes que Esa comunicación Se convierte En una información Táctica De donde se va A dar un determinado Ataque Cuidarse de qué Cualquiera que tenga Información De los movimientos Del ejército Cómo transmitirla A los demás Para que se protejan Ese tipo de cosas ¿No es cierto? Sí por supuesto Y mira Estás tocando Un punto central En el análisis De las redes sociales Y de internet Como herramienta En este contexto Que es Internet le está dando Por un lado Voz a nuevos actores Y está generando Una frontera Indefinible Entre la legalidad Y la ilegalidad Ahorita que mencionas Es el caso de Siria Porque tienes como Dos mundos En Twitter Yo he notado Que mucha gente Escribe con algún Seudónimo Se puede llamar Pedro González Y le pone Cabra del desierto Exacto O lo que sea O 3XAW No sé qué Lo cual hace Que el anonimato Sea también Una cuestión Muy debatible En esto Sí claro Porque no sabe Uno la Pues realmente A qué le está tirando La gente Si no pueden poner Su nombre detrás Pues quiere decir Que o temen Del Estado Algunas represalias Muy grandes O temen Que los opositores A sus ideas La tomen De una manera agresiva Debe haber muchas razones Pero hay todo El tema del anonimato Porque diría uno Es que esto Da más transparencia A las democracias Por un lado Por uno pensar Ya todo el mundo Estamos en una caja De cristal Cualquier cosa Que ocurra Se tuitea Se toman fotografías Con celulares Se mandan Como acaba de ocurrir Con los atentados Estos del muchacho Este en Colorado ¿No? Donde pues está todo Algunos Algunos de los que estaban En el cine Tomaron algunas fotografías Y eso ya se levantó En las redes Etcétera Digamos la información Es más instantánea Que nunca Porque tiene un reportero Prácticamente en cada persona Que tiene un teléfono En cada ciudadano En cada ciudadano Pero por otro lado Está esta parte negativa Del anonimato ¿No es cierto? De poder hacer unos llamados Pues realmente Clandestinos De manera muy agresiva Y sin tomar ninguna responsabilidad Porque sale con el nombre De tal cosa ¿No? Claro Que es algo que sucede Y es una realidad Pero es A mí me gusta hacer siempre Una comparación Porque hay gente que dice Bueno, internet, twitter, facebook Facebook menos Pero evidentemente Puedes inventar cuentas Con un pseudónimo Y una foto Exacto Claro, pero esto sucede En, insisto Pensemos en el medio Esto sucede en el mundo virtual Y en el mundo no virtual Que no, por ello Lo virtual es menos real Es como hablar de una carretera Una carretera no es mal en sí misma Por una carretera Llevas comida de una comunidad a otra Y pasan narcotraficantes Con armas también Internet es lo mismo Hay personas que lo usan Con una causa Y hay personas que lo usan Desde el anonimato Desde la cobardía O desde Este Una posición Cerrada en un régimen autoritario Porque los van a perseguir Y claro que sí El anonimato Y los pseudónimos Son una constante Y son una bronca O son troles Como les dicen en internet ¿No? Por sus troles Los conoceréis ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que tuitean? Y hasta dónde Se arriesgan Y bueno Toda persona que tenga Una cuenta de Twitter Pues seguramente debe tener Uno o dos troles por ahí Este Azorrillándolos Y diciéndoles Cualquier cantidad de cosas O ellos mismos ser troles De otros ¿No? Sí, claro Y hay identidades digitales Que tienen ese objetivo Ser troles Y transmitir mensajes Con cierto sentido O sin sentido ¿No? Pero golpear a figuras públicas Y este tipo de cosas Bueno Vamos a hacer un primer corte Y regresamos con la doctora Claudia Calvin Para continuar con este tema De las redes sociales Y sus implicaciones En la política internacional La política que en el siglo IX Antes de Cristo Marcó el inicio de la agricultura Y la revolución industrial Ocurrida entre los siglos XVIII Y XIX De nuestra era Transformó en su totalidad La forma de producir Y de consumir La revolución que actualmente Protagoniza la humanidad No tiene en absoluto Menor importancia Se trata de la revolución De las telecomunicaciones Que con internet Con la telefonía móvil Y con muchas más manifestaciones Sin lugar a dudas Está modificando radicalmente La forma en la que los humanos Solemos entendernos y convivir De hecho la importancia De esas tecnologías Es tal Que la propia Unión Internacional De Telecomunicaciones La UIT Ha hecho una comparación Que el acceso De las personas A el acceso a internet De banda ancha En el siglo XXI La importancia De acceder a ello Es semejante A la importancia Que tenía Para la sociedad Acceder al agua potable En el siglo XX Buenas noches amigos De Efecto Mundial En esta ocasión Vamos a tratar el tema De las redes sociales Y su implicación Sobre la política internacional Como sabemos En algunos sitios del mundo Como es el caso Clásico Y ahora De la política internacional De la política internacional De la política internacional